¿Qué rato cumple Universidad Chile en la región? Lo primero es un país fundamental para nosotros como país importante de la región, junto con Brasil, México, diría que posiblemente los más importantes. Luego es un país posiblemente con las universidades más desarrolladas y con mayor prestigio de la región, con las universidades donde hay más competencia y eso también hace que hayamos aprendido mucho de esas universidades. Y luego es un país muy importante para nosotros y también muy emblemático en el sentido de que fue el primero que lanzamos. El 16 de marzo del 2001, recuerdo, en Santiago de Chile, existía ya Universidad España, pero ninguna otra universidad y Chile fue en la región la primera universidad que existió y por lo tanto también tenemos especial cariño por todo esto. ¿Cuáles deberían ser los próximos desafíos y objetivos de Universidad Chile? Bien, diría que Chile ha sido un país pionero en nuestra línea de empleo. De hecho, todo lo que se hizo en Chile durante estos 10 años es lo que estamos exportando al resto de Universia, con gran éxito. Y yo diría que Chile también ha sido pionero en muchos otros temas, como los eventos deportivos con las universidades y muchos otros. Pero yo creo que ahora, por ejemplo, el área de formación, que es otra de nuestras grandes líneas de acción para los próximos años que acabamos de aprobar ahora en el plan estratégico, pues debería ser uno de los retos de Chile y del resto de universidades, como desarrollar de la mano de las universidades iniciativas y proyectos de formación que les ofrezcan nuevas oportunidades a los propios universitarios y a las universidades como instituciones. Diría que posiblemente es uno de los grandes retos que tiene ahora Chile. ¿Cuál es la evaluación que se hace del trabajo desarrollado por Universidad Chile en estos 10 años? Pues magnífico. Yo creo que Universidad Chile, aparte de ese papel de pionero en muchas iniciativas, pues ha sido posiblemente el primer país que en Latinoamérica nos hizo ver la luz al final del túnel en el sentido de que estábamos haciendo algo de auténtico valor añadido para la comunidad universitaria. Y eso es lo que ha hecho y ha permitido que la Universidad Chile ahora tenga una situación envidiable en cuanto a su cuenta de resultados y que nos haya permitido estar tranquilos en el sentido de que realmente lo que hacemos lo hacemos bien y no solo eso, sino que hay clientes importantes que están dispuestos a pagar por ello, tanto dentro del mundo de la universidad como fuera de él. O sea que una valoración muy positiva y desde luego es uno de los países que están en la cabeza ahora mismo de lo que es el proyecto Universidad.